Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de los que me llamaron un punto de vista. Entonces, se dice que el montaje del montaje fue el montaje de aquí. En el montaje, el montaje de montaje de la montaje de montaje de montaje de montaje de montaje Gachana, le montaje de montaje de montaje de montaje, simplemente ahí se llamó el montaje de montaje de montaje. sin ningún sentido Hay una persona que se puede evitar que se haya cortesía En cuanto a esta parte, me dicen que todas las razones fueron cortesía En el año de las garras que hay un niño en los años de la vida, una vez más leo en los años de la vida. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es la razón de su vida? ¿Cuál es la razón de la vida de Bichan? Yo creo que es muy bien. El niño de la vida de la vida, los que no dicen, se me dicen que lo que los gobiernos tienen un gran marcan. Se tiene que ser el fruto y se puede hacer de las garras, Ese es un problema de las personas que venían en la ciudad. Los amigos estaban en google y estaban en el barro barro. Cuando se nos sentía en el barro de las electricas, les dieron una vez más que nos quedaron. Se nos sentó en el barro de las electricas, El barro de las electricas, nos sentíamos que en el barro de las electricas, En los últimos 6 años yo hubiera un cachetero, a través de una misa de targa múrat, El periodo de la vida. El hombre ha sido un hombre, y el hombre tiene que ser el hombre, pero no le diría. Pero si le haces, se va a ser el hombre. Si se me ha ido a ser el hombre, así se le entraba. ¿Y si se ha ido a la vida? No, no. De nada, se ha ido a la vida. Se ha ido a la vida, se ha ido a la vida que el vecino ha sido un gran desafío de la ciudad. ¿Conocen la familia de Bishana en la ciudad? ¿Cómo los dijeron a Bishana? Sí, de manera que la familia de Bishana ¿Crees que la familia de Bishana se convirtió en la ciudad? La familia de Bishana en la ciudad El recuerdo de la ciudad de Bishana y él se convirtió en el recuerdo de la ciudad El recuerdo de la ciudad de Bishana Así es que la gente está mal en la tierra es muy raro. Pero si tú quieres la tierra, tú tienes que tener que ver con eso. ¿Has pensado que tienes que ver con eso? Yo no tengo ni un hijo. No tengo ni un hijo de mi hijo. No tengo ni un hijo de mi hijo. Yo tengo un hijo de mi hijo. Pero como si yo tengo un hijo de mi hijo, no tengo ni un hijo de mi hijo. No, 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 no. Yo tengo que tener un trabajo en nuestras familias. Yo también he conocido, pero yo no puedo hablar, Porque yo no puedo hablar en sus familias, pero no puedo hablar de mi vida. No puedo hablar de mi vida. Porque si me hacía el niño, yo no puedo hablar de mi vida. Yo lo tenía mucho tiempo. No tengo nada que me dijeron. Cuando yo me dijeron que era el Trabají y era al llevador de la Slavibre EASY HAN 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En ese caso sí, el nombre de los hombres del pueblo, los hombres que se han desarrollado en la parte superior del pueblo, es decir, que los hombres han preguntado, que se han preguntado, que el proyecto del pueblo, es decir, que se han preguntado en el pueblo de los hombres que se han preguntado, que se han preguntado por la gente que le hagan a estos años. Hace mucho tiempo que en este caso, oscuro con su vida. Que se puse un poco. Que si tú no estás en Internet, no tienes un poquito más. Si tú no estás en Internet, tú no estás en Internet. Cuando tú no estás en Internet, tú no estás en Internet. Ahí estátransizando la cosa es que no caranlista. Pero si no conoce este tipo de cosas, las cosas, y las cosas van a la ciencia a la la ola, y las cosas han ganado, y nos dicen, y algo de algo. Y después, en los trabajadores, hoy estamos en el caso de que los trabajadores Cuando debemos llegar, hacemos nuestros todos los problemas de trabajo, nosotros no queremos entrar en la vivienda, que nosotros nos ayudemos aON, que nosotros hicimos y en este momento, en los proyectos de la Biblia, se usaron en un 2% de los 2 millones de dólares, y se usaron en un lugar especial. Desde esa manera, se mencionaron que los millones de millones se les dañan y se les dañan. Los millones se les dañan. Se les dañan y se les dañan, La gente se va a llevar a cabo la vida de los que nos ayudan a hacer más de 10 años. Así que si todos los que nos ayudan a hacer más de 10 años, se van a tener una buena vida. ¿Será usted en este momento que se ha ayudado a hacer más de 10 años? Sí, porque se ha ayudado a hacer más de 10 años. ¿Por qué se ha ayudado a hacer más de 10 años? Si, la gente se llama un poquito más de agua de las paredes que se llama, no se llama el agua de las paredes. Pero ellos están en la zona de la paredes que se hacen un efecto de agua. Si, es una zona de la paredes que se les dene, sino que no se les dene. Si, es una zona de la paredes que se les dene. Los presentes en los paredes que se les dene, sonidos como un paredes que se les dene. eso claro, lo que yo tengo aquí. Sí, entonces, si lo hacía Mishan, el proyecto de la Sibiria, se dio la Duaña y le daba, por eso es que la gente se ha convertido a Bishan en esta ciudad, a través de la Universidad de Kenyat, la Universidad de la Universidad de Sol. Los trabajadores de la Universidad de Ibrahima se ha convertido en un centro de la Universidad de Ibrahima con la alcaldía de Milky se ha convertido en el instituto que la gente se ha convertido en un centro de la Universidad de Bishan se ha convertido en un centro Gracias por ver el video. 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 Gracias.